¿Fuiste candidato a? Fui candidato a senador en el año 2017, así que me dio figurita, yo creo que... No es por nada a la gente, le mando un abrazo grande, pero ya me conocen desde este lugar y ahora sí, un orgullo para mí estar sentado al lado de Belén. Y bueno, y Belén Hernández que la conocen porque es integrante de los medios de comunicación hace mucho tiempo, ya está en el canal público de la provincia, en Canal 12, también trabaja en radio, así que Belén es la primera vez que va a involucrarse en una candidatura política, ¿no Belén? Buen día, ¿cómo estás? Así es, buen día Gustavo, gracias por la invitación. Sí, es la primera vez, no es la primera vez que me convocan, no es la primera vez que me invitan, de hecho lo vengo meditando, analizando, charlando hace algunos años ya. Y bueno, en este contexto, en este año y con este equipo, encontré como el empujón necesario y el ánimo necesario como para animarme. La verdad que estoy feliz, contenta, bueno, muy movilizada obviamente, esto es nuevo para mí, en cuanto a esta sobreexposición en el mundo de la política, pero... A las cámaras estás acostumbrada. A las cámaras estoy acostumbrada. Pero no como candidata. No como candidata y ni siquiera como entrevistada, o sea, yo soy más de estar de tu lado, o sea que es nuevo, moviliza mucho, estoy muy contenta y estoy muy agradecida de que me hayan buscado, de que hayan depositado en mí la confianza necesaria como para poder estar en un lugar que para mí es de suma responsabilidad y de mucho cuidado. Y Facundo, te consulta vos que tenés un poco más de experiencia en la política, digamos. Son precandidatos a concejales de lo que sería el sublema que encabezaría Leonardo Estelato. ¿Así es? Claro, nosotros estamos trabajando con Lalo, venimos trabajando, hasta que, por una cuestión institucional, y esto nos pasa a todos, uno no quiere definir candidaturas hasta el momento en abril, por una cuestión legal e institucional que me parece de sumo respeto que hay que tener. Sí, ya estamos trabajando con Lalo, comenzamos a trabajar este año, lo veníamos nosotros de nuestro lado, de nuestro equipo, observando a Lalo, cómo gestiona esta realidad que lo hace de tener mucha experiencia, que es lo que nosotros carecemos. Entonces, al verlo desde ese lado, creo que nos unimos muy bien con Lalo, nos unimos muy bien, nos da algo que nosotros realmente no tenemos, que es esta gestión, cada vez que nos toca a todos salir, esta es la realidad. Lalo debe ser una de las personas, con el profundo respeto, hasta más criticada cuando vos vas por la calle y ¡ay! y tenés que doblar, y que muchas veces uno dice, pucha, están construyendo, pucha, están haciendo, pero lo que no se puede negar es que se está haciendo, y que Vialidad está laburando, está trabajando, nos toca muchas veces hablar con los vecinos, nosotros hacemos el soporte de comunicación, y los vecinos nos dicen, ¡y de noche no pueden! Y no, lo que pasa es que de noche duermen los vecinos, yo te llevo a traer la máquina, ¡ay! sí, es verdad, pero ¿cómo viene la obra? No, viene muy bien, pero mejor... O sea, está bueno tener este tipo de problema, de que se está haciendo, y de que uno puede decir, che, mi inconveniente está en que se está produciendo, y eso lo ven los pisioneros. Que no puedo pasar o que no puedo meter el auto por algunas semanas hasta que hacen él. Porque me están arreglando, digamos, quién tendría... Con una buena causa. Con una buena causa. Así que, desde ese lugar y desde esa lógica vimos que tiene esta sobriedad y austeridad que nos sentimos representados. Belén, ¿qué te gustaría desde la posibilidad de llegar a ser concejal, aportar a la ciudad de Posadas? Bueno, mirá, yo, bueno, me lo pregunto siempre, me lo preguntan hasta mis más cercanos, el que me conoce sabe de mi interés por la cosa pública, por lo solidario, buscando... O sea, mi fin es el bien común, y creo que seguramente si me toca entrar, si yo lo tomo como una especie de casting, ¿no? Que es 2 de junio, si todo marcha bien, los que estarán decidiendo si apruebo o no el casting serán los posadeños. Y tengo ganas de meter esto, ¿no? Más allá de mi impronta desde la juventud, ¿no? De querer aportar también eso, conectar, generar confianza en cada posadeño de que se pueden resolver las cosas, de que se puede hacer, y acercarnos a lo social, ¿no? A lo solidario. Yo trabajo hace mucho tiempo, desde mucho, mucho antes de trabajar en medios con cuestiones sociales. El que me conoce sabe que es así, estoy involucrada hace mucho en temas. Pero bueno, siempre con cosas puntuales, con acciones puntuales, que a mí siempre me queda como un gusto a poco. Y que encuentro en este lugar, donde decir, bueno, espero que ese gusto a poco desaparezca y poder hacer acciones concretas que queden y que ayuden, y que este bien común sea para todos. Desde el consejo, aportar algo más masivo, una solución más masiva. Sí, sí, sí. Bueno, poder estar, obviamente, en el proceso, que lo vengo haciendo hace años, como digo, estar escuchando a la gente, aprender desde el lugar, un poco te debe pasar, como comunicador nos pasa, que la gente se nos acerca también y nos pide que resolvamos, que gestionemos, que vinculemos, que acerquemos. Entonces me pasó mucho desde ese lugar. Y por eso insisto, siempre me quedó como el gusto a poco. Decir, bueno, ahora entonces, poder hacer eso mismo, gestionar, hacer, agilizar, habilitar otro tipo de herramientas y recursos con acciones concretas y que queden para todos. Facundo, ¿qué le pregunta la gente, el ciudadano, al candidato, en este caso lo que puede ser un candidato a concejal? ¿Cuáles son los reclamos, cuáles son los planteos que reciben? Diferenciemos una cuestión de qué le pregunta la gente a la política. Está buena la pregunta. Porque realmente el concejal, que es el encargado de hacer ordenanzas del poder legislativo en un municipio, es una cosa y otra la gente, hay una necesidad de empleo muy alta. Hay una pérdida de poder adquisitivo del ciudadano argentino, no solamente. Sí, sí, en general. Es muy fuerte. Yo creo que hoy la demanda va por lo económico. Se necesita empleo. Los que tienen empleo no le alcanza. O tienen miedo de perderlo. O tienen miedo de perderlo. Bien, y esto te lo digo con profunda sinceridad. Yo soy un enamorado de la política, me gusta, la defiendo. Soy una persona que defiende la política. Y creo que hoy estamos en una crisis política de pérdida de valores también, porque la gente pierde, el chico de 17, 18 años está perdiendo su esencia. Para mí la política es todo, no es la educación, el chico está en la primaria, secundaria. Y hay una pérdida desde lo social, desde lo político, desde lo moral, y sobre todo de lo económico. Que la gente ya desde lo económico deja de creer en lo político y en lo social. No me alcanza para llegar al fin de mes. Veo una diferenciación, denota una diferenciación entre las políticas nacionales y las políticas provinciales. Pero creo que hoy la principal crisis que nosotros estamos teniendo es una de valores que viene la naciente, la génesis de la economía. La gente no está llegando al fin de mes y esa es la preocupación. Respondiendo a tu pregunta, empleo y economía. No se soporta más la inflación que tenemos. Que a veces es difícil solucionarlo desde un esquema municipal, digamos. Sí, pero uno puede dar herramientas de modernización del Estado, generar nuevos empleos. Siempre me preguntan, Facundo, vos desde concejal, ¿qué te gustaría? Y yo vine a hablar con todos los empresarios de manera tecnológica, de traer nuevos puestos de trabajo a posadas. Sabemos nosotros, los que estamos en política, que la tecnología está muy por encima de las políticas públicas. ¿En qué sentido? Vos mirás Mercado Libre, Airbnb, Uber, mirá lo que me animo a tocar. Son tecnologías aplicadas a los empleos que el Estado no la está teniendo en cuenta y es nuestro desafío como jóvenes traer, y me animo a decir esto, traer este tipo de empresa a la provincia. No podemos seguir solamente que el municipio piense en ABL, digo ABL, perdón, alumbrado, barrio de limpieza, que es muy importante, pero nosotros le tenemos que dar un valor agregado. Y acá le invito a la población a que nos llame para decir, che, se puede traer esto. Esto podría estar trabajando en posadas, esta es la empresa que tendremos que necesitar porque nosotros tenemos el 52% menor de 24 años y ese 52% menor de 24 años no solamente es una estadística, sino que es una presión y una demanda de laburo. Mirá que te están escuchando los taxistas, Facundo, ahí mencionaste Uber. Sí, sí, y me meto en esto. Y le estoy hablando a los taxistas. Más allá, yo, y en esto voy a hacer una honestidad, sé que ellos corren en condiciones de favor de valer. ¿Por qué? Porque sabemos que Uber es mucho más flexible, no tiene los mismos impuestos y en esto somos completamente conscientes. También sé que la forma de contratación a nivel mundial se está cambiando. Entonces, ¿qué significa esto? Que no podemos frenar la tecnología. Sí podemos poner condiciones. Ahora, yo no me puedo oponer, porque Uber está en Fuego de Iguazú, está en Encarnación ahora. Nos van a empezar a citar. Nosotros tenemos que buscar la forma de dar un paso adelante y ver qué tecnología traer y con qué condiciones poner. Pero no cerrar la puerta. Y le mando, y esto también se lo digo a los taxistas, yo entiendo y lo escucho y me parece muy legítima su defensa. Pero también tenemos que pensar que la tecnología va a llegar y no podemos cerrar la puerta a la tecnología porque son nuevas formas de empleo que tenemos que sean lo más formal posible, no precarizados, pero que tenemos que abrir la puerta. Así que no, yo sé que además uno me está... Facundo y... Ustedes están hablando de tu madre en este momento. Puede ser. Ya me lo voy a cruzar, dice. Ya me lo voy a... Ya me va a querer subir. Ya me va a querer parar en la calle. Pero animémonos. Vemos un paso para adelante. Si ya le parece, puede volver para atrás. Belén, vos decías, la gente te conoce por tu faceta televisiva y radial. Y los que son de tu entorno saben tu trabajo en lo social. Contale, por ejemplo, a la gente de qué se trata ese trabajo, digamos. Bueno, esto para mí es como... Aparte, no es muy sencilla, porque siempre... Y no por algo en puntual, sino porque se me dio naturalmente. Mantuve todo como en perfiles bajos. Pero realmente desde la secundaria trabajaba en jardincitos, desde... Yendo dos, tres veces por semana a repartir la merienda, preparar los actos de fin de año, enseñarles baile. Participé también del hogar Santa Teresita. Le mando un beso muy grande. Ya tienen como 20 años las chicas de esa época. Sos profesora de danza árabe, ¿no? No, era bailarina. Ah, bailarina. Bailé muchas veces. Bueno, gracias. Y bueno, lo que decía en secundario, yo bailaba, como nos mandan a todos a danza, a deporte. Sí, sí, sí. Y yo tenía 15, 16 años y decía, che, pero... Y pasaba siempre por el hogar. Y una vez entré, de la nada. Hola, quiero hablar con la rectora, directora, me gustaría venir a bailar. Me dieron dos veces por semana, dos cursos, digamos, serían. Las nenas tenían entre 9 y 10 años. Iba dos veces por semana con una responsabilidad. Yo tenía 15, 16. Les enseñaba baile, no solo árabe, sino otros. Armábamos el acto del día de Santa Teresita. Llegaba a faltar y las piojas me pegaban un reto, me acomodaban en mi palmera. Belu, vení, te esperamos. Y también me ayudaban a acomodar, que a veces se me iban de mambo las chicas y se paró una vez una y se dijo, pueden valorar que Belén viene, nadie le paga y nosotros acá no le hacemos caso. Desde ese lado. Bueno, después ya, bueno, siempre ayudando, intentando estar involucrada, pero fue siempre natural, fue siempre un interés mío natural en lo solidario, en el bien común, seguramente, bueno, mis padres tendrán mucho que ver con eso. Después ya sí, con el tema de la tele, bueno, yo entré con el rubro infantil. Claro. Con punto y coma, se deben acordar. Y bueno, también el tener contacto directo con los chicos, te llega a conocer un montón de lugares, estuve en muchos barrios, festejando días del niño, en comedores y demás. Así llego a conocer a la gente de la Asociación Civil Creación, que es una asociación, una ONG sin fines de lucro, que ayuda a los chicos con cáncer de toda la provincia y hará ya ocho años aproximadamente que me eligieron como su madrina y tengo el orgullo y la gran responsabilidad de ser la madrina de la casita, como le decimos nosotros. Casita que afortunadamente está construyendo su propia sede y que bueno, desde ahí con la casita también generando muchas actividades y un poco con la casita quedó como más enfocado mi rol con esta responsabilidad del madrinazgo. Y después, bueno, siempre la gente sabe que me llama y estoy en cuestiones para el... Eventos, las conducciones de eventos. Todos, los Tebingos Solidarios para el Centro del Ciego, para el Hogar de Niños Minus Válidos, el Santa Teresita. Estoy, la paso muy bien, me divierto, me enriquece, me hace bien, aprendo, escucho, aprendo a valorar también, porque es como una cachetada de golpe de realidad. Y desde que soy mamá más, a mí me pasó, yo soy mamá hace dos años, y con la casita puntualmente, con creación, me pasó algo que cuando volví, cuando volví a estar en actividad después de haber tenido a Juaní, fue como dar gracias a Dios, bueno, yo soy creyente y gracias a Dios por la salud de Juana, y también es trabajar más por los chicos, por mejorar, por garantizar, hay mucho por hacer también en este caso, garantizar el acceso a la salud. Esto es, bueno, más a nivel provincial, pero los chicos que vienen, por ahí interrumpen los padres un tratamiento por no tener cómo llegar hasta Posadas para continuarlo. Hay mucha cosa que estoy aprendiendo desde ese lugar. Pero bueno, un poco este es alaguito. A mí no me gusta mucho contar esto, entiendo tu pregunta. Entiendo, pero es necesario para que la gente te conozca, porque... Yo igual siempre digo, con él soy amiga, con Facundo yo le digo, con Cuca, somos amigos hace muchísimo tiempo, hicimos primaria y secundaria juntos, nos conocimos. Fraternidad y Nacional. Gloriosa fraternidad y al Nacional. Después, bueno, nuestro grupo de amigos sigue siendo el mismo, y yo siempre digo, el que me conoce realmente sabe lo que soy. Y a mí me dice, ché, pero vos sos igual que en la tele. Sí, a mí me cuesta mucho como que disociar o dosificar esta energía o lo que soy. Y este lugar, bueno, muchos me dicen, ¿estás seguro de estar? Sí, estoy, porque justamente vengo hace años escuchando, conociendo y viendo cómo hace falta que gente de afuera se involucre, se meta, aporte y haga. Y yo acá estoy. Ojalá que sirva, que pueda, y que es el lugar que me toque, que hoy es acá adentro, como se dice, pueda hacerlo. Bueno, es una especie de punto de partida, lo decía al principio de la nota. Lo decías vos también, Facundo, las candidaturas se conocen o se oficializan el 8 de abril. El 14, el 8 listas. Ajá, y el 14 para concejales. Frentes, 15. 8 parece que frentes y la próxima semana las candidaturas. Sería las listas. Perdón, no tengo la cabeza. Son listas y después los nombres. Primero vienen las listas y después vienen los nombres de quienes son los candidatos. Está bien. Así que seguro vamos a tener más oportunidades de charlar. Sí, sí, Gustavo. Muchísimas gracias. Nosotros desde... Somos un equipo. Me gusta siempre destacar y estar vivo detrás de cámara. Que no es... No hablamos en primera persona del singular, sino en primera persona del colectivo. Somos nosotros. Belén es una figurita difícil. Todo lo que ella dijo, yo la resumo con que, viste, en los actos de la primaria, la que agarra y siempre es... La actriz principal, viste, a vos te mandan a tener el poste de la caravela de Colón. Bueno, ella era la actriz principal y siempre estuvo metida. Así que, más allá de lo que dicen los que me conocen, todos sabemos el lugar humano. Así que quiero agradecer y agradecer al equipo que aprovecha de estar con nosotros. Es el aguante. Gracias Facundo Sartori y gracias Belén Hernández. Un placer. Muchas gracias. Y decir solo que también como desde el rol de mujer llega un año muy especial también y creo que el aporte humanístico que vamos a hacer las mujeres en la política va a ser muy bueno, fundamental. Así que, bueno, eso también para mí es un contexto muy especial que como que me terminó de cerrar para estar acá hoy. Adelante tuyo, Gustavo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.